Fiesta del Día del Niño para hijos de afiliados al Sindicato Empleados de Comercio. Muy contento, la verdad que una concurrencia masiva por parte de los afiliados con sus hijos, a fin de agasajarlo en el Día del Niño a todos ellos. Siempre es masiva la concurrencia por más que haga frío. Así es, así es. La verdad que colmaron toda nuestra perspectiva que teníamos. Se le ha podido obsequiar un juguete a cada chico presente, además de entregarle una bolsita de golosinas, el tradicional chocolate, las facturas. O sea, estamos muy satisfechos con la organización, con la colaboración que brindaron los mismos directivos, el cuerpo delegado, los activistas. Sin el trabajo de ellos sería imposible realizarlo. Es importante el trabajo por la cantidad de chicos. Estamos hablando aproximadamente de 2.500 chicos que asistieron al festejo del Día del Niño. El domingo es un festejo muy especial, pero igualmente los atienden los 365 días del año. Realmente es así. Esta conducción ha realizado un plan de privilegio infantil, que le llamamos, en el cual incluye acompañarle al chico desde el nacimiento, con la entrega de ajuar, con la entrega de pañales sin cargo hasta el año, con la entrega de leche, con la bolsita escolar, con la colonia infantil, con la atención de las prestaciones médicas y de odontología sin cargo para el chico hasta los 12 años. Todo tipo de prestaciones sin cargo. O sea, realmente satisfecho con ese plan porque privilegian niños. Mientras la teleaudiencia va disfrutando de más imágenes de esta fiesta, se viene un mes muy especial para ustedes, el Día del Empleado de Comercio. Así es. Estamos por iniciar el mes de septiembre, digamos, el festejar nuestro día, el 26 de septiembre. Nosotros más precisamente el 1 de octubre vamos a hacer el festejo en el Hogar Escuela, el día sábado, el 1 de octubre. Y bueno, por este medio quisiera invitar a los socios que se acerquen, ya les vamos a avisar cuándo pueden pasar a retirar la tarjeta correspondiente para agregar a Sajo que queremos hacer ese día, que es una cena baile para festejar el Día del Empleado de Comercio. El día 26, Día del Empleado de Comercio, ¿se trabaja o no se trabaja? Bueno, es un día con no cierre obligatorio, o sea, es un día de asueto para el trabajador o empleado de comercio. Pero la realidad y en la práctica es que es un día laborable porque los comercios hablan, digamos. Entonces tiene la necesidad de asistir, pero sí reclamar el pago doble como un feriado, ¿no es cierto? Eso se toma como un día feriado.